Hola pequeño, soy yo, el panda, también conocido como el oso panda o el panda gigante. ¿Alguna vez me habías visto? Mi nombre científico es Ayrulopoda melanolueca. Soy un animal nativo de China, donde habito en las regiones montañosas, en sitios de alturas de más de 3.500 metros sobre el mar. Durante un largo tiempo estuve en grave peligro de extinción, pero las noticias se han tornado alegres, ya que el número de ejemplares en libertad está en constante, constante aumento. Actualmente se estima que ya somos más de 2.000 ejemplares en libertad. Los pandas nos caracterizamos por nuestra combinación de dos colores, el blanco y el negro. Adoramos comer. Tenemos un apetito prácticamente insaciable, ya que podemos pasar la mitad de nuestro día comiendo nuestra comida favorita. ¿Sabes cuál es? Exacto, el bambú. Los pandas solemos vivir entre 15 y 20 años, y pesamos entre 130 y 150 kilos, y eso que solo solemos medir metro y medio. Quizá piensas que dado mi aspecto grandote y lento no soy muy ágil, pero en eso estarías totalmente equivocado, ya que soy un excelente trepador de árboles y un excelente nadador. ¿Sabes por qué somos de color blanco y negro? Bueno, los científicos determinaron que las partes blancas nos ayudan a escondernos en la nieve, mientras que las partes negras nos ayudan a escondernos en las sombras. Es nuestro mecanismo de camuflaje. ¿Te he sorprendido? Bueno, la próxima vez que me veas, sabrás mucho más sobre mí. Te mando un fuerte abrazo de panda. Gracias. 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 Gracias.